¿Viniste? ¿Viniste? ¿Estás aquí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sé que estás aquí! ¡Ahora abre la puerta! ¡Mamá! ¡Mamá, por favor, ábrela! ¡Mamá, viniste! ¡Sé que volviste! ¡Mamá! ¡Sé que estás ahí adentro! ¡Por favor, abre! ¡Mamá! ¡Mamá! Viniste y no creíste que era necesario avisarme, ¿verdad? ¡Abre la puerta, mamá! ¡Por favor, solo quiero verte! ¡Mamá, por favor, necesito hablar contigo! ¿Qué te pasa? ¡Sé que estás aquí! ¡Mamá! ¡Te prometo que esperaré aquí hasta que vengas! ¿Está bien? No me iré. No me iré. No lo haré. Me quedaré aquí hasta que vengas. ¡No me iré! Me quedaré sentada aquí hasta que vengas. ¡No voy a moverme! No me iré de aquí. ¿Te sientes bien? ¿Te pasó algo? Estoy bien. ¿Para qué seques tus lágrimas? Gracias. ¿Tú vives aquí? Así es. Pero ahora tengo que irme. Iba a ver a unos amigos. Gracias por el pañuelo. Está bien, tía. Acaba de irse. Oye, siéntate. Cálmate, ¿quieres? Nada pasará. No te asustes. Estás tan cómoda con la vida. Te estoy diciendo que el abogado fue al orfanato. Si esto sale a la luz, será el fin de toda mi carrera. Tía, por favor, tranquilízate. Solo confía en mí. Conozco a Kader. Nunca me traicionaría. ¡Al demonio! Por el amor de Alan, niña. Mira nada más lo que me haces decir. El abogado hizo todo lo que pudo para provocar a Kader. Y creo que va a lograrlo. Son profesionales en eso. Tu esposo debió pagarle mucho dinero para eso. Banu, ve y habla con Kader. Convéncela. Si no lo haces, entonces las dos vamos a estar arruinadas y va a ser mi fin. No abrió la puerta. Toqué tantas veces y ella no abrió a propósito. Tal vez no estaba. Quizá hubieras esperado, Kader. Iba a esperarla. Pero luego un chico llegó y me dio vergüenza. ¿Un chico? ¿Quién era? No lo sé. Un chico. Un chico de dinero. Estoy segura de eso. Deberías decirle que sí al abogado. Que prueben que ella es tu madre. Así tendrás tu venganza. Meral, ¿cómo voy a vengarme de mi madre? ¿Qué puedo hacer? Lo quiero. ¿De qué hablaste con Unay? Dijo que haría que su familia me acepte. ¿Cómo es su madre, Songun? Espero que no sea como la señora Nesau. Yo también lo espero. Oye, Semre, tú ya conoces a los padres de Guné. ¿Qué tipo de gente son? No los conozco. Deben ser amables. Gracias. No los conozco. No los conozco.